Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. La iglesia Virgen del Carmen, ubicada en una zona rural de peradera alta de la ciudad de Encarnación, fue visitada este miércoles por malvivientes, quienes, según los feligreses, violentaron la puerta de acceso principal y se alzaron con varios elementos de valor. Este, lastimosamente, ayer con la visita de nuestra hermana legionaria que vino a hacer su oración en esa hora, a las 16 de la tarde, encontraron con la sorpresa de la puerta, estaban adulteradas, digamos, abiertas, forcejeadas. Y encontraron con la sorpresa de que nuestro sagrario no se encuentra acá adentro. Y también equipo de amplificación audio, que se llevó todo con su repetido micrófono y parlante también. Y esos son los que tuvimos, la pérdida que tuvimos en esta ocasión, y lamentamos lo sucedido. Y el último encuentro, la asistencia de los fieles que tuvimos acá, fue el lunes a la tarde, a las 19 horas. Tuvimos adoración a los santísimos, en el espacio de una hora por ahí. Y después, ayer a las 16 horas, nos percatamos de lo sucedido. Sería entre lunes de noche y martes de noche lo que sospechamos que la gente involucrada, en este caso, adulterada en nuestra capilla. Por la ventana de atrás, la ventana de atrás, según la gente que vinieron primeramente para abrir, encontró que estaba abierto. Y también la puerta del costado, que estaba ya abierto también. Pero pensamos, calculamos que ellos salieron nomás ya por esa puerta. Pero también adulteraron la puerta principal, también acceso por atrás, dentro de la capilla. Porque atrás hay salones donde se enseña catequesis, eso nomás. Y por ahí fue la entrada de esta gente. Tuvimos una pérdida aproximadamente de 4 millones por ahí, porque eran equipos muy buenos. Y valor de hace 8 años, por lo menos, de antigüedad tienen esos equipos. ¿Es la primera vez que ingresan aquí en este sitio, los malvivientes? Y es la primera vez, la primera vez que tuvimos esta magnitud, digamos. Anteriormente tuvimos también algunas pequeñas, pero no llegamos a ser de esta magnitud, digamos. La denuncia ya fue realizada en la Comisaría 40 del barrio San Isidro. Los uniformados se encuentran investigando el hecho.